En este momento vamos a ir a los lugares donde yo trabajo, donde me gano la vida. Que es donde usted trabaja, ¿no? Sí. Y aquí, de lunes a viernes, o de lunes a sábado, ¿cómo es la cosa? Sí, de lunes a viernes, sábado y domingo no trabajo. Pero cuando ahí está abajo los días domingos, sí. ¿Sábado no? No, sábado no, sábado no va a ir a lunes. ¿Y ahorita en qué etapa está la milpa? ¿Qué es lo que está haciendo? Le faltan cinco días para caer el lote. ¿Para caer el lote? O sea que ya casi. Sí, vaya. Ah, mire, qué chulos están estos. Pero están tiernos, pues. Todavía no están buenos. ¿Y esa otra está más tierna? Este es de mi hijo, aquí le doy yo a mi hijo. ¿Pero esta está más tierna? Sí, está más tierna, esa está reventando, se llama. Ah, ¿y esta? Esta ya está a punto de que esté buena el elote. Ah, mire, ve. Y ahorita que viene usted a la mil, ¿para qué es lo que viene a hacer? Veamos. Cuando yo vengo, vengo a... Pues ya no hay nada que hacerle, porque ya está esperando uno la cosecha para comer tamales. Ay, pero aquí ha sembrado también, ve. Sí. Te aprovecha la tierra. Este es mora. Este es mora, ve. Este es el famoso chipilín que le decimos, este es bueno. Tiene también chipilín, ¿dónde está? Sí, sabe. Madre, se ha sembrado un gran montón de chipilín y mora. Aquí, aquí trabajamos con mi hijo, yo le ayudo a mi hijo a trabajar. ¿Y todo esto siembran? Sí, de ahí, de la quebrada para abajo. Hay lástima que por la ladera está muy liso, como está lloviendo, casi no se puede bajar. No, hombre, pero es bastante lo que tienen. Sí, sí, llega hasta la otra calle ahí abajo. Ajá. Estas no son tareas, estas son manzanas. Ajá, entonces vaya, aquí es donde yo me... Así es como me gano la vida yo aquí en el campo, trabajando de mozo, ganando 10 dólares el día. Cuando me sale trabajo, gano 50 a la semana. ¿Ya va bien? Me va bien, pero cuando no hay mucho trabajo, gano 30, veces 20, ¿verdad? Y lo que hago es buscar mi leña y a modo de... Para tostar mis tortillas en la casa y a modo de sobrevivir, pues. De la manera como yo vivo. Y siempre se echa el chipilín, ¿de cuántas maneras se puede hacer, camarada? Bueno, se hace en tamal. Se puede hacer en tamal, se puede hacer en... Porque yo solo lo oí en sopa, pero también se puede hacer de otra manera. Se puede hacer en tamal, sí, este... En arroz aguado, es buenísimo. Se puede echar al pollo. Ajá. Es bueno, este, echarle unos... Unas hebritas, que era bueno. Porque yo siempre he oído... Bueno, de hecho yo me como la... Ahí está la mora. Yo la mora me la como en tortitas, de moras es rica. Mmm, pero el chipilín en arroz aguado más que todo. Sí, pero se le echa poquito arroz. Para que no le quite el sabor al chipilín. Y a veces es bueno hacer el puro chipilín. Solo echarle la cebollita, el tomate, la salita y todo. Ya cuando está cocido, pues, con limoncita. Eso es rico comer con tortilla tostada. Es lo más sabroso que pueda haber. Por eso... Ahí van a ver ese video donde me estoy cambiando. Por eso todavía mantengo la figura. ¿Verdad? Porque trabaja con ganas. Ajá, porque trabajo aquí en el campo. Yo ya tengo 57 años. ¿57 años? Ya voy a entrar a 58. Ajá, ya voy a llegar cerca a los 60 años. Mire, pero se les ha dado un buen... Buena cosecha aquí, va, mire. Ajá, este, mi hijo mayor se llama Arnoldo. ¿Arnoldo? Arnoldo, Arnoldo Flores. Es mi hijo mayor. ¿Y él es el que tiene todo esto aquí? Sí, los otros hijos trabajan en las fábricas, pero los sueldos son pocos, pues. Si anantes les alcanza para sus hijos, para que vayan a la escuela. Bueno. Entonces. Ahí estamos, entonces. Algo que se recuerde o que quisiera acordarse ahorita de algo que no he contado, no sé, en este momento. Tengo mucho. Tengo mucho, ¿verdad? Este. El. El. La ofensiva del Salvador. Este. No sé si me tome el de gente. Ese ya estaba avisada, ¿verdad? La ofensiva. Antes de todo, quiero saludar a los otros youtuberos que les he dado, este, contenido. Mi sargento, Pedro Cisneros, Vaso de Leche. Y. Y al de Huachapán, no sé, de Santana, no sé, de este, Herbert, Herbert Garzona. Ahí le he dado dos capítulos a mi, a mi sargento le he dado 35 capítulos. Por todo tengo como 60 capítulos, ¿verdad? Pero tengo más todavía, ¿verdad? Este. Dios me dio esta mente, ¿verdad? Me dio esta bendición de acordarme de todo. Quiero decirles, ¿verdad? De que esto es para que mis camaradas se recuerden, para que volvamos nuevamente a los años 80, 92. Pues quiero decirles para que una vez que regresamos de Jucuarán, porque me quedé en Jucuarán. Hoy vamos a la Operación San Salvador. Después de Jucuarán, no sé si pudiera dar otro poco, otro medio de Jucuarán. Otro poquito, otro poquito. Vaya. Me quedé en la número 24, aquí en el canal de Tocho Morocho. Cuando salimos de Jucuarán, aquel día porque me agarró la noche, ya no pude seguir más porque ya estaba oscuro. No sé si el capítulo 24 se ve oscuro. Este. Nos salimos de una jolabés. Se me olvidó decirles eso. Dormimos dos noches en el mero pueblo de Jucuarán. En el mero pueblo de Jucuarán hay una trinchera. Yo sé que los de la 6ª Brigada y las unidades élites saben eso. Hay una trinchera. En la mera llegada del pueblo había una tepradita así. No sé si existiera todavía. Antes era pura tierra. Ahí está, donde está el cementerio. Ajá. Ahí estaba la trinchera. Esa era la trinchera más, más este... ¿Cómo es nombre eso, camarada? Más peligrosa, perrona. No, pues sí, nosotros lo decíamos como trinchera de la muerte porque allí era la primera que el enemigo para poder infiltrarse a Jucuarán. Pues quiero decirles que este que está aquí hablándoles en esta milpita, allí me mandaron pues. Yo sigo pando, yo no sé cómo es que el señor tuvo misericordia de mí. Y esa noche intentaron, la guerrilla tenía planificado. Yo sé que los comandantes de la zona de Jucuarán y del Quebracho saben eso. Pero, como siempre la gente, ¿verdad? La gente, los salvadoreños siempre tenemos esa costumbre de ser lengua... ¿Cómo es nombre eso? Lengua larga. Lengua larga, correcto. Allí estaba una unidad de la cesta. Allí estaba una unidad de Loromontique, de la cesta brigada. Entonces nosotros, los tenientes de nosotros, mi teniente Maserío Carpio, él le dijo al otro teniente de la unidad que estaba allí que se moviera con su unidad para el centro del pueblo. El pueblo es así como, el parque es un hoyo, ajá, es así como batalla. Vaya, por hoy yo les digo, si yo doy mis historias son reales, esto no es invento, no es que, como el en vivo que hubo ayer, ¿verdad? Que muchos, muchos dicen, miren, no, no, uno es que hablarlo donde uno anduvo. No decir, Julano anduvo, no, uno anduvo ahí. Entonces, ¿verdad? Esa noche, la guerrilla ya había preparado el ataque para los del Loromontique, porque ya unos 15 días antes ya les habían hecho baja en el puente Oropala. Entonces, y unos señores, la guerrilla, quizás vieron a la guerrilla que estaba cerca aquí, y le dijeron a decir, no, les dijo, no se acerquen porque el Bracamonte ya tomó posición. Ellos pensaban que nosotros estábamos en el Monito y en el Cerro del Mono, pero ya estábamos en Jucuarán. ¿Verdad? Yo felicito a Nectalí. Nectalí es un gran narrador, ya lleva 12, no sé cuántos lleva Nectalí. Lo he estado siguiendo en sus videos. Este, es un hombre bien, este, mente. Yo quisiera saludarlo, ¿verdad? Este, algún día. Hoy, pues, tenemos que ser amigos todos, no tenemos que ser enemigos, ¿verdad? Porque ya la guerra terminó. En un en vivo, el comandante Melo me saludó en el canal del Vaso de Leche. Y a través de este canal, este, comandante Melo, este, pues yo le mando un saludo cordial y un abrazo. Y este, su humildad, pues, eso trasciende. Muchos militares, pues, no, todavía no aceptan, ¿verdad? De que debemos de llevarlos como hermanos, ¿verdad? Porque ya la guerra ya pasó. Y solo fue de dolor y lágrimas, ¿verdad? Porque el que no lloró en el campo de batalla es un mentiroso. Allí se lloró. Así como se lloró en la extrusión, pues, así se ha pasado en muchas partes. Entonces, quiero decir que le avisaron a la guerrilla. Le avisaron a la guerrilla. Y nosotros allí, este, en esa tienda, había dos palos. Estaba el gran San Juan de donde... Allí nos quedamos una patrulla. Digamos que el enfrentamiento iba a ser un boludo. Ahí pusimos dos ametralladoras. Una al tronco de los palos y una a la trinchera. ¿Verdad? Dos M60 con... Con siete cintas de a cien. Cada una. Y yo allí. Yo allí con M16, pues. Entonces, yo tenía cuatro operaciones. Estaba tierno. Había tenido enfrentamientos fuertes, pero... Lo que les quiero contar, camarada, es que... Que por muy valiente que sea uno, le tiembla a uno los nervios. El nerviosismo, pues. Este... Como yo ya me vi, ya había tenido enfrentamientos como en el Ángela Montano. Entonces, yo ya sentía la... Como que se me dio un zumito como a pólvora. El mismo nervio. Pero fui que la guerrilla pasó de largo. Pasaron como ciento cincuenta metros de donde estaba la trinchera. Nosotros pasaron despacito, despacito. A mano derecha, a la calle que viene de... De la pana americana, ¿para qué? Va de la calle. Sí. Pasaron para unos cantones que están allá. No toparon. Que si la guerrilla llega, se hubieran llevado una sorpresa. Porque no había cuatro o tres. No, que habíamos doce. Doce fuertemente armados, camarada. Mire, los batallones se distinguieron en eso, ¿verdad? Que ellos, pues, allí a uno... Estas personas que platican conmigo, que son mis grandes amigos, que es un resto. Este... Me preguntan, me dicen, cucarachos, ¿y cómo andaban ustedes? Pues nosotros andábamos lo que podíamos. ¿Verdad? Cuando había zona conflictiva, como Morazán, nosotros andábamos... Habían soldados que andaban hasta mil quinientos cartuchos. Bien cargados. Cinco granadas, cuatro granadas. El soldado que era fuerte andaba hasta sus dos globos. Porque el equipo era uno. Pero habían unos soldados, yo doy fe de ellos, porque yo anduve allí. No quiero que... Pues si vayan a decir, ese cucaracho es mentiroso. No... Menciono a los coroneles que fueron oficiales en ese tiempo. Pues ellos me conocen, ellos pueden dar fe de mí. Por eso es bueno mencionar a sus comandantes. Quienes fueron. Quienes lo conocen a uno. Entonces... Porque los sargentos de la unidad mía están vivos todavía. Hay varios vivos. Está mi sargento Caispal. Está mi sargento Cruz. Pérez Cruz. Fue mi sargento de patrulla. Él está vivo todavía. Él va a ver este video. Aquí está trabajando en San Salvador. Entonces, verdad, no llegó la guerrilla, camarada. Nosotros, con ganas de agarrarlos. Mira cómo es uno de tonto. Con ganas de agarrarlos con ellos y a la vez con miedo. Pero no llegaron. ¿Y sabe por qué estábamos allí? Porque estábamos esperando una unidad del... Yo creo que era el latonal o otra unidad de la cesta que iba a llegar a relevar a la unidad que estaba allí. Porque había información de inteligencia de que la guerrilla lo estaba esperando por una bajadita. Después del pueblo hay una vuelta. Hay unos lavaderos. Yo sé que todos... Aquí no estamos mintiendo. La calle que ya va a salir uno para el río. Hay unos lavaderos. Abajo hay un plan. Había una guayabera. Allí se mantenía la guerrilla. Allí esperaba a las unidades. Pero cuando vieron que... Cuando llevó la orden de salir los de Jucuarán, del mero pueblo. Cuando vieron una gran columna de soldados bien armados que veníamos para abajo. La guerrilla no tuvo... Valor. No tuvo valor o no quiso pelear. Porque hay momentos que ellos no peleaban. Yo quiero decirle a... A Nectalí y a mi comandante Melo con el amor y el aprecio que yo les tengo. Y un gran respeto a todos, a ellos y a mis camaradas de combate. A los veteranos. De que... También las unidades nuestras. Cuando la guerrilla era demasiado... A veces pues... Desvecía órdenes. Yo fui uno de ellos. ¿Verdad? No voy a decir el nombre del comandante de patrulla. Porque... Si me ven San Salvador me puede dar una... Mi cachimbiada. Voy a poner a bombear. Voy a poner a bombear porque... Este... A nosotros los mandaron a tomarlos una elevación. Hay un cacerío allí. Ah pues y... Y estaba minado. Vino el encargado de la patrulla. ¿Verdad? Y con todo respeto. Y donde quiera que se encuentre va a ver este video. Pero... Espero que no vaya a tomar represalias contra mí. ¿Verdad? Porque esto... Como les digo la guerra ya terminó. Entonces como habíamos tenido varios amputados en Jucuarán. Que habían perdido su... Su pie. Este... Los dijo... No dijo yo... Yo como... Yo como me voy a meter allí. Dijo si yo dijo... Yo como voy a dejar mis pies allí. Dijo. Quedémonos aquí. Dijo. Entonces los quedamos 200 metros del objetivo. No es correcto eso. O no, Tocho. Eso no es correcto. No. Pero... Cuando el teniente nos dijo... Adelante ya el indicativo. Ya estábamos en el objetivo. No estábamos en el objetivo. Estábamos debajo de uno... De unas parras así de... ¿Cómo que se llama ese? Tibilote. En unas parras de Tibilote. Estábamos nosotros haciendo ya el... El perímetro. Porque solo éramos... En ese tiempo las patrulleras eran grandes. Éramos 19. Hicimos... Cuatro... Casi cinco posiciones. Una de tres. A la de tres le tocó tres horas. Cada uno. Ajá. Y yo quedé en la de tres. Quedé yo y dos chucas. ¿Verdad? Y ahí dijo... No cucarachos. Hay que meterle tres horas. Me metieron tres horas. De once. A dos. Me tocó ahí... En esa zona. Por... Ya buscando la calle. En una jaladera. En la mañana. Solo esperábamos el llamado. Cuando de repente dijo... Dijo... Regresen a la carretera. No te li... Y ahorita estábamos en la calle. Porque no habíamos trepado al objetivo. Ajá. Pero fue la única vez... Que carneamos eso. De no llegar. ¿Qué tal hubieran atacado? ¿Qué tal? Eso después yo me puse a pensar. ¿Qué tal los 105? ¿Vieran... ¿Le hubieran tirado al cerro? A nosotros le hubieran caído los... ¿Lo hubieran acabado? Lo hubieran acabado. Pero gracias a Dios. Pues no teníamos contacto. ¿Qué tal hubieran ha�tado al cerro? Gracias.